Los Usados anunció la primera feria de vehículos en Santo Domingo Oeste a celebrarse el 30 de este mes. En la feria participarán cerca de 50 agencias de vehículos y estarán disponibles para adquisición más de mil unidades. Esta feria en la zona oriental, Semana Santa, montada con asocibles, es un reto. Esto es una de las iniciativas que tenemos como institución de conquistar, de llevar soluciones, de suplir la necesidad a esa gran familia dominicana de la adquisición de un vehículo económico como nuevo. La primera tendrá a la disposición las facilidades necesarias para que puedan adquirir sus vehículos con hasta un 85% del financiamiento. También los dealers le darán las facilidades a los clientes de recibir su vehículo como inicial. Destacaron que el objetivo es satisfacer la demanda que tiene el municipio más poblado del país y para el montaje de este evento se estima una inversión aproximada de 5 millones de pesos.